... Hola, mi nombre es Miguel Ripol, soy psicólogo, trabajo en evaluación. La idea de hoy es que conversemos sobre la evaluación de los aprendizajes en ambientes digitales y tratemos de llegar a un acuerdo, a un consenso común de qué vamos a entender por esto. Así que primero yo le haré algunos comentarios sobre el tema y después durante el chat podremos conversar y discutir de este tema. A ver, si yo entiendo por un lado como aprendizaje que un sujeto o una persona tiene un conocimiento o un estado previo y después de haber trabajado o intervenido con él está en un estado distinto, por lo tanto hubo un cambio en esta persona y ahí yo puedo decir que aprendió. Y por otro lado, la evaluación que es ver la posibilidad de detectar si estos cambios ocurrieron y en qué magnitud y tipo ocurrieron, ahí tenemos el tema de esta charla. O sea, vamos a hablar de qué ocurre con las personas cuando utilizan estas tecnologías para aprender y cómo después nosotros como docentes somos capaces de detectar estos cambios y aprendizajes y poder, por un lado, retroalimentar a los sujetos de lo que aprendieron, retroalimentarnos nosotros como docentes de lo que logramos que nuestros alumnos aprendieran y también por unas necesidades administrativas llegar a que esto se transforme en una calificación que es la que representa esta evaluación que nosotros hemos hecho. Quiero partir por un tema que no es menor en esto de evaluar en ambientes digitales que es que cuando cualquiera de nosotros realiza una actividad utilizando tecnología parte del producto que nosotros entregamos está dado por la tecnología y no por nosotros. Les doy un ejemplo que es muy cotidiano. Si yo estoy escribiendo un documento y este documento tiene una determinada ortografía yo tengo que decir cuánto de esta ortografía se debe a que yo he logrado competencias ortográficas y cuánto se debe al corrector ortográfico que tiene el documento que estoy utilizando y por lo tanto yo como docente, al trabajo de un alumno, cuánto de ese trabajo es producto de él y es por lo tanto el que yo debo evaluar y cuánto está dado o por las tecnologías o por los recursos a los que pudo acceder. Un típico ejemplo es el famoso copypaste en que el alumno va a internet, busca un documento, lo trae a un archivo de edición de texto sin hacerle mayores modificaciones y lo entrega como un trabajo. ¿Qué debo evaluar yo en ese caso? Claramente el trabajo que está escrito ahí no es propiedad intelectual del alumno. A lo mejor sí puedo ver si él fue capaz de buscar la información correcta, si él fue capaz de organizarla de una manera adecuada y después presentarla, pero claramente ahí no hay una elaboración del tema. Así que lo primero que tenemos que hacer es separar qué fue lo que hizo el alumno, qué fue lo que hizo la tecnología. Y en segundo lugar, lo que hablábamos de aprendizaje, qué es lo que el alumno era capaz de hacer antes de hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué es lo que es capaz de hacer después de este proceso. Otro tema que es interesante y que también vamos a tratar y que vamos a tratar de hacer coincidir con este es que hasta ahora las evaluaciones de los aprendizajes estaban centradas en los conocimientos que los alumnos adquieren. Al introducir las tecnologías de todo tipo al proceso de enseñanza-aprendizaje, nos encontramos que las producciones de los alumnos son más allá que contenidos. Los alumnos cada vez empiezan a hacer producciones, producto de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que dictan de los contenidos y son elaboraciones o preparaciones que utilizan el contenido pero que ellos realizan. Un típico ejemplo dentro de la informática educativa es el trabajo colaborativo. ¿De qué manera el alumno aprendió a interactuar con otras personas para realizar un trabajo distribuido que tiene un producto que es común a todos los sujetos y a los recursos que utilizar? Y por lo tanto aquí las modelos tradicionales de evaluación no coinciden, pero sí hubo un aprendizaje el cual nosotros como docentes tenemos que ser capaces de detectar. Esencialmente lo que vamos a conversar hoy día, por lo tanto, está centrado en estas dos cosas. De los trabajos entregados a los alumnos, qué tanto es producto del alumno, qué tanto es producto de la tecnología y por otro lado, qué aprendizajes distintos a los que tradicionalmente hemos evaluado se producen producto de usar las tecnologías. Y por último, de qué manera yo como docente puedo empezar a evaluar estos aprendizajes y ser capaz de realizar las distintas tareas que la evaluación me llama hacer, como es retroalimentar al sujeto, retroalimentarme a mí como docente y al final tener una valoración del desempeño del alumno en lo que se está pidiendo que él haga. En primer lugar, las tecnologías se están introduciendo cada vez más en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, los sistemas escolares y la educación también no formal están requiriendo formar a los sujetos en uso de la tecnología. Por lo tanto, cada vez los aprendizajes de uso de tecnología son más necesarios para las personas. En nuestra vida cotidiana lo usamos diariamente y el sistema escolar, su función última es prepararnos para la vida cotidiana. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos ya no sólo de que el alumno tenga una serie de contenidos que él después va a tener que replicar o utilizar en la vida cotidiana, sino que empiece a adquirir unos conocimientos que son los que él va a utilizar en la vida cotidiana y que últimamente están siendo focalizados con el nombre de competencias. Y aquí es donde las tecnologías están realizando en los procesos de ciencia y aprendizaje un gran aporte a las personas. La adquisición de ciertas competencias, tanto para la vida profesional como para la vida ciudadana, que el alumno debe ir aprendiendo durante su proceso de escolarización. Y por lo tanto, estamos hablando de aprendizajes distintos a los tradicionales que entrega el sistema escolar, que son esencialmente contenidos y usos de contenido. En este aspecto, debemos empezar a conversar cada vez más de algo que se denomina la evaluación basada en competencias. ¿Qué es esto de la evaluación basada en competencias? Básicamente es que si el sujeto posee en su acervo cultural, por decirlo de alguna manera, todos aquellos recursos, tanto de conocimiento, de haceres y de saberes, que le permiten realizar ciertas tareas que se espera que él haga. Por ejemplo, nosotros como docente, se espera que nosotros seamos capaces de enfrentar a un determinado grupo de estudiantes y seamos capaces de alguna manera de llevarlos a ellos a realizar determinados aprendizajes. Yo voy a ser una persona competente cuando soy capaz de hacer esta tarea y lograr que ella ocurra de la manera que se esperaba. Por lo tanto, yo voy a ser competente como docente cuando mis alumnos aprendan. Por otro lado, mis alumnos van a ser competentes cuando ellos sean capaces de hacer lo que el sistema escolar y el programa de formación en el cual están, ellos en el fondo hagan lo que se espera que hagan. Por ejemplo, si yo espero que un alumno en un momento aprenda una operación matemática, pero a la vez después aprenda a utilizar esa operación en la vida cotidiana, el alumno va a requerir lograr dos tipos de competencias. Una es la de operar con las matemáticas y la otra de darle los usos adecuados en su vida cotidiana. Yo como docente tengo que ser capaz de evaluar estas dos situaciones. Además, si a esta operación yo le agrego tecnología y por lo tanto, por ejemplo, el alumno debe ser capaz de realizar las operaciones dentro de una planilla de cálculo y a la vez esta planilla de cálculo le debe entregar información que él puede transferir a la vida cotidiana, el ser competente ya no solo va a requerir que yo sea capaz de realizar la operación matemática, sino que además me ayude esta herramienta tecnológica para realizarla. Y a la vez no solo va a requerir que yo transfiera a la realidad, sino va a requerir que yo pueda extraer esta información desde la planilla de cálculo y de ahí llevarla a la realidad. Yo como docente voy a tener que ahora ser capaz de valorar esta competencia en el alumno, esta competencia de su hacer y de la herramienta que utilizó en su hacer, de este saber y de cómo se apoyó en las tecnologías para este saber, o de cómo adquirió este saber. Por lo tanto, mi problema es cómo accedo a información válida que me permita discriminar si el alumno logró o no la competencia que yo estoy esperando que él logre.